Música Sociedad Dos Jóvenes fueron detenidos tras una denuncia de abuso realizada por una menor de 15 años. Según lo relatado, uno de los hombres la tocó en el río de la zona del balneario de Playas de Oro, en Villa Carlos Paz. Miramas Kimi tenía lesiones compatibles con abuso sexual. El hecho tuvo lugar el pasado martes a horas de la tarde. Fue el tío de la menor quien realizó la denuncia policial y aportó descripciones de los sospechosos. La víctima es oriunda de Córdoba y contó que fue sorprendida por los sujetos cuando estaba en el sanitario. Tras haberla manoseado, intentaron darse a la fuga. En ese momento, a la menor buscó a su tío con quien se encontraba en el río y comenzó a buscar a los autores del hecho. Minutos después y tras avisar a la policía, se montó un operativo cerrojo en el sector y se logró dar con los agresores. Se trata de dos hermanos de 18 y 25 años de edad. En el instante en el que los policías se bajaron del móvil para constatar su identidad, uno de ellos rompió parte del patrullero. Miramas tengo 62 años y fui violada. La fiscal del tercer turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, imputó a uno de los jóvenes de abuso sexual sin acceso carnal y al otro de daño calificado.